Por primera vez desde la creación del partido a nivel nacional, el PRO de Mauricio Macri va a competir por la Intendencia de General Alvear. El candidato designado hace pocos días oficialmente por Gabriela Michetti fue el escribano Sebastián Martínez Barón, quien desde hace pocos años milita en política y pretende ocupar el lugar que hoy ostenta Juan Carlos de Paolo. Tengo 34 años, dos hijos, estoy casado, soy escribano público hace 11 años, que ejerzo mi profesión acá en el mismo lugar. Gabriela Michetti vino en Mendoza y definió que fuera yo el candidato a la Intendencia, así que estamos muy contentos por eso, yo, mi equipo y la verdad que estamos trabajando mucho, somos nuevos en la política, así que te imaginas que nos cuesta el doble. Creo que es el momento en que todos aquellos que tenemos algunas inquietudes y ganas de definir cuestiones, saltemos a la política a los efectos de que ese proyecto que cada uno tiene pueda hacerse efectivo o por lo menos luchar desde otro lugar. Bueno, nosotros siempre decimos, somos la tercer vía, estamos buscando, hemos charlado con muchos partidos políticos que buscan de alguna manera unificar criterios, vos sabés que es muy difícil a veces porque finalmente todo, lamentablemente, siempre se reduce a una lista o a una nómina de candidatos, entonces ahí es donde hay que conciliar. Yo creo que hay que marcar 10 puntos en común y sobre eso trabajar. Juan Carlos de Paolo, yo lo respeto, ha sido intendente cuánto tiempo, digo, desde que éramos chicos, después fue un poco cuando éramos un poco más grandes y ahora creo que Juan Carlos ha hecho cosas bien y hay otras que hay que mejorar. ¿Cómo nos planteamos nosotros sin estructura? Y bueno, nosotros hoy somos gente que ninguno participó nunca en política o el que más ha participado soy yo, que lleva dos o tres años participando en política. Entonces, creo que nosotros por esa posibilidad que tenemos de ofrecer gente que viene de afuera, va a haber mucha gente que está cansada de siempre lo mismo y puede que seamos una opción.